Muy bien, muy bien muchachos. Ay, ¿me van a dejar hablar? No me dejan tocar, no me dejan hablar tampoco. Sí, ahora te voy a dar la copa, espera un poquito, dame tiempo. Tengo muchas cosas, la mesa, tengo que hablar, no puedo. Ah, músicos. Hay amores que terminan mal, sí. Y seguramente es porque quizás nunca debieron haber comenzado. ¿Quién sabe cuántas son las oportunidades que tenemos para equivocarnos? Y cuántas son las que tenemos para hacer las cosas bien. Elegir nunca es fácil. Porque cada vez que lo hacemos algo, seguro se nos escapa. Y hasta el más perdedor, en algún momento lo tuvo todo. Pero tranquilo, mi querido público, porque todavía nos queda una historia de amor y es la que pertenece a la ficción. Y ahí, los finales suelen ser un poquito más alentadores. Es una chica genial, esta es tu chica ideal. No dice nada, no entiende nada, da lo que pidas, su arte es la cama. Su nombre es hada, tiene un desliz, siempre te va a hacer feliz. Es la más terrible, es la más pedida, es la que a los hombres toma sin medida. Se oye un solo grito, se oye un solo grito y es el de socorro, porque en sus bolsillos no quedan ahorros. Liza, enamoradiza, enamoradiza, es la pitoniza del amor. Y es que ella tiene una gran pena, sufre en carne viva un gran complejo. Y es que en cada hombre que ella besa, siempre está la cara de su viejo. Dicen que está muy perdida, porque no encuentra su amor. Y es que a todos, con mucha verdura, los llama papá. Y es que a todos, con mucha verdura, los llama papá. ¡Oh no! Me atacan, me han sufrido, lamento no poder decir eso, no insistan, no quiero saberlo. Ustedes se ríen de mí, me atacan, me impiden vivir, quisiera romper este gran dolor, no quieren saberlo, lo voy a decir, yo soy. Yo soy quien pienso. ¿Qué te vamos a poner? Si con lo que nos pagás vos también, nos podrías aumentar un poquito. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que esto es el bar del argentino que te fían las copas? No, querido. Acá la plata hay que ponerla y si no le gustan, van picando para afuera. Bueno, eso vamos a hacer. Ahora nos vamos a ir y vamos a ver cómo te las arreglas y nosotros. Nosotros traemos la gente acá, venimos, tocamos todas las noches, sudamos como cochinos y encima lo que nos pagás. Sí, no me digas. Saludos a tu vieja. Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. Sí, vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. Dame la copa por lo menos, que nos quedamos sin copas. Se llevó la copa. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Se llevó la copa, tiene la etiqueta. Qué bárbaro, por favor. Ustedes la terminan, ¿eh? Y vos dejá de ponerte mis pelucas, hacénme el favor. Bueno, tenemos que preparar todo para el show de esta noche. Sí, ya estamos, mano. Decirle a los músicos que vengan, dale. Sí, es que ya les dijo que se vayan. Pero se lo dije en broma, que se lo tomaron en serio. Se fueron. ¿Cómo que se fueron? Y se llevó la copa. ¿Y se llevaron la copa encima? Pero esto no puede ser, pero qué más me hace falta, ¿eh? ¿Qué más me hace falta ahora? No lo puedo creer, mira. Una inmigrante me hacía falta. Andás a ver en qué barco viniste. Hola. A ver, sacate el tapado porque acá hace mucho calor. Le tapás, le tapás. Le tapé. Le sombreré. Le sombreré. Ahí está. Ay, pero ¿y esta pollera? La valija. Sí, 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 mira. Acá hace mucho calor. Acá lo único que tenés que decir, yo te explico. Acá el sistema es así. Hombre que te guiña el ojo, vos, güey. Todo güey. Todo güey. ¿Sí? Bueno, ponete cómoda. Mirá, mirá qué lindo muchacho que tenemos ahí. Ay, Dios mío, por favor. Escúchame una cosita muy muestra. ¿En serio que se puede? Sí, pero van a volver, madame, porque se llevó la copa. Por lo menos va a traer la copa. Si yo no... Ay, ay, ay. Eh, 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 eh. No, 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 no. Pará, 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 pará. ¿Viste lo que es la seguridad en este lugar, no? ¿Qué viste lo que me hizo? Sentate ahí. Ay, por favor. Por favor, esta inmigrante que me viene a hacer que despiola, que por favor, eh. Quédate quiet. Los documentos no te los damos, sino... ¿Qué más hace falta? Los músicos que se me van. Me cae un inmigrante. No sé... A ver. Me mandás una señal, por favor, Dios mío. Mirá lo que te estoy pidiendo. Una señal nada más quiero. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Migas ustedes? ¿Eh? ¿Wi? ¿Wi? Bueno. Toma un traje. Me va a hacer bien. Un traguito. Una señal quiero nada más. Tengo el show armado y no tengo los músicos. Ustedes me van a matar de un infarto, por favor, una señal. Ah, me estás cargando. Me estás cargando. Permiso. Es una monja. Es una monja. Buenos días, hermana. Buenos días. ¿Se puede saber qué anda haciendo usted aquí en el Templo del Pecado? Estamos buscando una ovejita que creemos perdió su camino. Debe estar por aquí. Ah, sí. Y dígame, hermana, la puedo llamar hermana, ¿no? Con todo respeto. Yo jamás podría tener una hermana monja como usted no tendría una hermana pudorosa como yo. ¿No? Sí. ¿Por qué supone usted que esa ovejita descarriada vino para acá? Porque se fue de noche. Sí. Es el lugar más cercano. Creemos que tiene que estar por aquí. Ajá. Y hace mucho que se fue. Y de esto hará como dos meses. Ay, dos meses es mucho. Y dígame una cosa, hermana. ¿Usted no piensa que si esa ovejita se fue? Si pasaron dos meses. Si no volvió. Debe ser por algo. Capaz que no estaba cómoda en el lugar donde estaba. Eso es imposible. En nuestra congregación, adoratrices de la Divina Eucaristía, educamos a nuestras ovejas para llevarlas por el camino del Señor, librarlas de malos pensamientos y de una vida en pecado. Como usted. Ah, sí. Bueno, en mi congregación, adoratrices del divino rostro de Dios, educamos a las ovejitas perdidas para que las recoja algún hombre y así, bueno, llevarlos, transportarlos a un mundo de paz, de tranquilidad y salir un poco del claustro. Como ustedes. ¿Sí? A ver, hagamos una cosa, hermana. ¿Por qué está tan obsesionada por llevarse el plan? No sé. Es una escuela que canta los domingos en la misa, la necesitamos. Cántan los domingos en la misa, cántan los. A ver, pero un segundo. Un momentito, hermana, un momentito, un momentito, que esté mi campanario y la campana la voy a sonar como yo quiero. Usted dice que se la quiere llevar porque ella la... ¡Vos cantás! Pero Martina, por favor, son de vergüenza. Venga. Venga, hermana. No, ya voy a hablar. Tranquila. Escúcheme, hermanita. Vamos a hacer una cosa. Yo le prometo que todos los domingos la voy a llevar... No, 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 me parece que entró antes, no importa. No, sí, sí, quédese. Dios la bendiga, hermana. Yo le digo, no, 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 quédese. No, hermano. No, que mirá, me recomiendo nada. Acá mando yo, que es porrobar. Basta. Cada uno, cada uno a su lugar. Ustedes tenemos que hablar. Creo que déjame saludar. Bueno, vaya y saluden. Se los sacramen. Esto es un desastre. Se me van los músicos. Se me aparece la copa. Se llevó la copa. La copa se llevó la copa. ¿Y la hermanita nueva quién es? Legrín. Vino Legrín. ¿Qué despreocupate? ¿Qué despreocupate? ¿A usted le parece? Tengo una fiesta esta noche. Van a venir autoridades importantes. Va a venir el juez. Va a venir el secretario de Cultura. Va a venir el intendente con la bolsita verde. ¿Y usted qué me está diciendo? Que me despreocupe. Pero por favor, hermana. No me puedo... Me faltan los músicos. ¿Dónde están los músicos? Usted no me puede ayudar en nada, por favor. Hermana, déjese de joder usted. Uy, Dios mío. Chicas, vengan. Dejá la pluma. ¿Pero qué es esto en mi casa? Por favor, por favor, ¿qué es esto? Que Dios nos ampare. A la voz de Eluya. Vamos, chicas. A la voz de Eluya. No te resistas a la tentación. Vení, ¿dónde está el placer? Todo es un cabaret, mi amor. Vamos al cabaret. Dale vestite para la ocasión. No hay tiempo que perder. Todo es un cabaret, mi amor. Vamos al cabaret. Aquí hay champán. Aquí hay gotán. Estamos todos celebrando. Y tú que se está esperando. No tengas miedo al juicio final. ¿Quién se lo va a creer? Todo es un cabaret. Ven, mi amor. Vamos al cabaret. Mi amiga más querida era Tatiana. Con ella compartía un cortón chiclano. No era una muchacha refinada. Se acostaba con cualquiera y no cobraba. El día que durmió sin pesadillas pasó por mezclar whisky con pastillas. Y cuando yo la vi durmiando en paz, pensé la muerte se embellece mucho más. Yo pienso en ella hasta el día de hoy y me acuerdo en un sueño que me dio. No te derrumbes ahí en un rincón. No hay tiempo que perder, todo es un cabaret, mi amor. Vamos al cabaret y en cuanto a mí ya decidí. No voy a hacerlo en cualquier parte, quiero hacerlo. No hay tiempo que perder, todo es un cabaret, mi amor. La vida es un cabaret, mi amor. Vamos al cabaret. Venga, hermana, hermana, venga, 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 hermana, por favor. Ya lo tengo todo decidido, hermana, usted vio lo que pasó, ¿no? Ay, qué lindo, qué lindo. Mis chicas, mis chicas, mis chicas, mis chicas, mis chicas, mis chicas. Bueno, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dios dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera oferta. Y acá estamos, hermana. Sí, 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 yo ya me lo estoy imaginando, imagínese, Chicago, Nueva York, Broadway, ¡el Vaticano nos va a esponsorear! Mire, ya lo tengo pensado. 70, 30. 70, 30, muy bien. ¿60, 40? 50 y 50 y lo dejamos ahí. Bueno, pero están descontadas las bebidas de las hermanas, ¿eh? Está cebila, está cebila, pero esperé que le ponga un poco más. ¿Qué está haciendo, hermana? Cambios, madre. Cambios, cambios. Sí, sí, bueno, preparemos todo. Esto es un show bárbaro, tenemos que ensayar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eh? Hola, ¿qué? ¡Ay! ¡Padre Manuel! ¡Padre Manuel! No es cura, no tiene cura. ¿Qué? Acá no hay nada, no queremos nada. Se sacó todo. No, 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 no. ¡Padre Manuel! ¡Qué aplauso, mi aplauso! No, 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 de acá no se mueve nadie. No, 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 no. Se queda usted acá. De acá no se mueve nadie. Pero mamá... Tenemos que ensayar. Esto es un show espectacular. Cada uno a su lugar. ¡Hermana! Hermana, hermana. ¿Te quiere ir al cielo, hermana? ¡Claro que quiere ir al cielo! Mis chicas y yo vamos a llegar primero. ¡Ay, tío! ¿Vamos, chicas? No te das cuenta, hoy casi es saber, no hay más tiempo que perder, todo es un cabaret, mi amor, la vida es un cabaret, mi amor, tu amor, al cabaret. No te das cuenta, hoy casi es saber, no hay más tiempo que perder, todo es un cabaret. No te das cuenta, hoy casi es saber, no hay más tiempo que perder, todo es un cabaret. Aplausos Aplausos Aplausos